Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Del 23 al 26 de septiembre se realizó una búsqueda en las periferias desérticas realizada por la sociedad civil. Ahí se encontró a Marco Antonio Durán, un joven de 29 años, desaparecido desde el 14 de agosto. Las esperanzas de la madre de Marco de encontrarlo con vida se acabaron cuando se viralizó en redes un video de una ejecución con un alto grado de violencia psicológica y física. La víctima era el hijo guanajuatense. La historia de pie de página la encuentras completa en nuestro portal. Estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya se reunieron en la explanada del Campus 2 para hacer una ofrenda a su compañero Gabriel Luna Ibarra, asesinado durante un asalto a mano armada el pasado sábado por la noche. Con ropa blanca recordaron a su compañero de octavo semestre de ingeniería y uno a uno colocaron una rosa en color blanco y encendieron una veladora al centro de la fuente. Posteriormente, unos 130 alumnos de distintas especialidades abordaron tres autobuses de pasajeros a las afueras del campus para dirigirse al velorio y misa de Gabriel, quien era originario de Juventino Rosas. Luego de la cancelación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México Naín, que se construiría en Texcoco, se analiza Guanajuato como una opción para aterrizar el proyecto, anunció el gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo. El mandatario estatal señaló que ofrecieron las 970 hectáreas del Parque Agrotecnológico Xonotli, ubicado en Salamanca. Y que incluso Germán Larrea, del Grupo México y socio del Grupo Aeropuertario del Pacífico, vio con buenos ojos el proyecto, incluso llamando a su gente para ver el terreno. Checa la información completa en zonafranca.mx y también quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información. ¡Gracias!